Bueno, supongo que todos habéis venido a la charla porque os ha encantado la descripción, ¿no?, que había en el catálogo. Habéis dicho, esto tiene que molar. No sé de qué va, pero tiene que molar. Bueno, voy a comenzar porque como luego no sé si es la primera vez que hago esta charla, así que no sé cómo va a salir y voy a hacer una demo y la voy a hacer a mano y voy a estar ahí, que si, programando, tocando unas cosillas, os quiero enseñar unos códigos y tal, así que como no sé cómo va a salir y si voy a ir de tiempo pues voy a empezar ya. Bueno, la charla se llama Love Always Takes a Anomility, que esto lo sabéis todos, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? Entendéis el mensaje, ¿no? Sí, ¿no? Todos sabéis que esto tiene que ser así. Bueno, la charla de hoy es una continuación de la charla de hace un año. Los que estuvisteis hace un año recordaréis que la charla iba de amor, ¿vale? Era una charla de amor, ¿se acordáis de aquella charla? Sí, lo del SQL Injection era una excusa, ¿vale? Realmente era una charla que iba sobre el amor, donde yo contaba la historia aprovechando que se cumplían 15 años del nacimiento del SQL Injection, que fue el año pasado. Y, bueno, contaba la historia entre dos personas, ¿no? Entre un hacker y una developer, ¿os acordáis de esto? ¿Cuántos habéis conseguido ligar con mis consejos después del año pasado? ¿Uno? Oye, con menos éxito que el mío te abren un consultorio sentimental en un canal, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. Bueno, la charla de hoy es la continuación de aquellos dos jóvenes, del desarrollador y la developer, que entonces eran locos, desvelenados y tal. Y lo que habían hecho es, pues, estar desarrollando una relación a base de, te encuentro un fallo de seguridad, lo parcheo, me lo salto, encuentro un fallo de seguridad de SQL Injection, lo parcheo, me lo salto, etc. Pero, bueno, estos dos jóvenes al final consiguieron encontrarse, arreglaron los bugs de SQL Injection, más o menos, y pasó el tiempo, ¿no? Establecieron una relación y tal. Pero ya sabéis lo que pasa, que cuando empiezas a... todo va muy bien al principio, pero luego cuando no tienes un puto duro, pues, la cosa se va abajo, ¿no? Había un grupo que se llamaba El Último de la Filas, no sé si lo conocéis, pero tenía un disco que se llamaba Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salda por la ventana. No es una frase suya, es una frase de hace mucho tiempo y es la explicación por la que muchos de vosotros en la universidad nos coméis un guil y es, pues, no tenéis un pavo, ¿no? Porque sabéis que las cosas cuestan dinero, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿no? Cuando entra la pobreza y cuando falta el dinero las cosas no van bien. Vale, bueno, pues en estos dos hackers, este hacker y esta developer y tal, tenían ese problema, ¿no? Tuvieron un problema en su vida y les empezó a faltar dinero, ¿no? Al faltar dinero, cuando te falta dinero te falta seguridad, ¿vale? Te falta esa necesidad de sentirte seguro porque puedes comprar las cosas que necesites, ¿no? Te falta seguridad. De tal manera que el hacker y la developer tuvieron unos poquitos de problemas y diligencia de opiniones, ¿vale? Y esta es la historia entre la hacker, que ya se ha hecho mayor, sigue siendo rubia, sigue teniendo los ojos azules y todo eso, y el hacker que tiene su gorrito sexy y tal, es mayor, pero bueno, no se puede tener 20 todos los años, ya ha hecho los 30 por lo menos. Bueno, en esta historia entre el hacker y la developer hay un problema de base y es que la manera en la que los hackers ven la seguridad no es la misma en la que los desarrolladores suelen ver la seguridad, ¿vale? Normalmente los desarrolladores suelen tirar de las best practices, suelen tirar de los documentos y pensar que al final para que las cosas vayan bien, solo hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Son personas a día de hoy preocupadas por la seguridad. ¿Cuántos de vosotros estáis preocupados por la seguridad cuando hacéis una aplicación web y decís, me la van a petar? ¿Cuántos cerráis los ojos y dicen, me la petan? ¿Sí? Bueno, ya está, la gente está preocupada por la seguridad, los desarrolladores están concienciados, lo hemos conseguido, a base de poner penes y venda de diagra, pero ya más o menos se ha conseguido esto. El problema es que todavía siguen pensando que se puede seguir las best practices, ¿no? De hecho, en esta historia, la developer piensa que para conseguir seguridad, para que les vaya bien las cosas y entre el dinero, para estar seguros, lo único que necesita es hacer las cosas correctas, ¿vale? No hay que hacer nada más que las cosas correctas. Si tú eres recto en tu vida, desarrollando y sigues las best practices, al final conseguirás que las cosas vayan bien. Este, por ejemplo, que tenéis aquí es una... es un blog post de LinkedIn, ¿conocéis LinkedIn? ¿Sí? Eso que rellenáis ahora, yo recuerdo que en la época de la universidad donde salías, reinabas el currículo y ponías, camarero, no sé si queda bien para conseguir un puesto de desarrollador, ¿no? ¿No os ha pasado eso a vosotros? Yo que trabajé de albañil y de pintor y de barnizador, no parecía que estuviera buscando un puesto de informativo. Bueno, pues en LinkedIn, cuando vas a ver las opciones de seguridad, hay una parte en la que dicen, tienes que configurarte tu contraseña de forma segura. Y te ponen una lista de cosas como variedad. No utilices la misma contraseña en diferentes sitios que utilices. No utilices una palabra de un diccionario. Longitud. Selecciona una contraseña fuerte que no pueda ser fácilmente adivinada, con diez o más caracteres. ¿Cuántas tenéis contraseñas de menos de diez caracteres? Diez caracteres, vamos. Si a veces se me olvidan... No se os olvidan a vosotros las asignaturas que estáis cursando, ¿cuál me falta? No, pues tú estabas cursando ocho, ¿no? ¿Cuál era la ocha? Diez caracteres. Dice, buscan una frase con significado, una frase de una canción, te pones a cantar, ¿no? Y conviértela en algo complicado, utilizando la primera letra de cada palabra, por ejemplo. Complejidad. Utiliza cosas aleatoriamente, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos de puntuación, sustituye los números por letras que parezcan similares. Está explicando cómo funciona el lenguaje élite, ¿no? Por ejemplo, sustituye el cero por la O, el tres por la E, etc. Y, por supuesto, nunca le digas tu contraseña a nadie o la escribas. Bueno, parece como que elegir una contraseña compleja sirviera para algo. De hecho, pues en este ejemplo que os estoy poniendo de LinkedIn, como muchos otros que podría haber puesto, parece que tiene algún significado desde el punto de vista de la seguridad. Lo cierto es que mientras que la Iberoper piensa esto, el hacker no lo cree. Y lo cierto es que en el mismo LinkedIn que da estas recomendaciones de seguridad a la hora de crear una contraseña, pues se encontró con que 6,5 millones de usuarios y contraseñas fueron publicados en Internet. ¿Vale? Con lo cual, todas esas contraseñas complejas que habían estado enseñando y educando a la gente a utilizar fue tirado a la basura. Fue tiempo perdido porque no vale para nada. De hecho, esta manera de pensar en seguridad ya no sirve para nada. Pensar en la seguridad en la forma común no tiene ningún sentido. Y en el caso de usar contraseñas, usuarios, para alogarse dentro de una web, para entrar dentro de un sistema informático, para probar tu identidad, es de las cosas más inseguras que existen por definición. Y, por supuesto, si quieres hacer un sistema seguro, no te vale como única solución. De hecho, cuando hablamos de contraseñas complejas, son totalmente inútiles cuando pensamos en la mayoría de los casos con los que se roban esas identidades. Al final, te capturan las credenciales cuando van por la red, te las capturan con troyanos, con keyloggers, con los bots de las botnets, te las roban con ataques de phishing. Todos recordaréis el caso del Celebgate y el robo de las fotos famosas de eCloud. ¿Quién ha visto las fotos? A mí la que más me puse es la de Miley Cyrus vestido. El robo del Solder Surfing, ¿no? La gente que te lo está mirando, los insiders, los trabajadores o gente interna de la red que accede a ello, los bugs del lado del servidor, hemos tenido casos de fallos flagrantes como el PHP en modo CGI, el Hair Bleed, el Shell Shock, el S-Channel, los bugs del lado del cliente que al final, por mucho que tengan la contraseña, te explotan una vulnerabilidad en tu navegador o en tu flash, que es un 0D y te lo has comido y te roban la contraseña, al final hay enemigos por todas partes de tus contraseñas. Así que tus contraseñas no sirven de forma, no sirven para proteger tus identidades. De hecho, esto se conoce desde hace mucho tiempo y podéis ir a leer los papers académicos donde te explican correctamente todo esto. Esto que yo os he estado contando de que las contraseñas complejas no valen para nada en la web o en las aplicaciones clientes-servidores en Internet, no es algo que yo esté diciendo, sino es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Este es un paper que se publicó, lo hizo, lo habéis publicado por Microsoft y el IEQ de Research, donde habla de que los ataques de phishing, keyloggen, etcétera, no valen para nada proteger las contraseñas, ¿vale? Y para lo que vale que son ataques de fuerza bruta, ya tiene que tener el servidor las suficientes medidas de seguridad como para detectar un ataque de fuerza bruta a la cuarta, a la décima, después de treinta intentos. Y con treinta intentos, por supuesto, no vas a poder hacer un ataque de fuerza bruta. Además de todo esto, el poner contraseñas complejas dificulta a los usuarios la manera de proteger su identidad. Porque al final, y este es otro paper también que podéis leer en este de Research, la capacidad de un ser humano de recordar contraseñas es finita. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de, no sé, diez cuentas en Internet desde el principio que os conectasteis? Más de diez. ¿Quién tiene menos de diez? ¿Quién tiene menos de diez cuentas en Internet? ¿Hay alguien que tenga que abandonar la sala por no tener vida social? No. Al final, la capacidad de tener cuentas en Internet son... de tener contraseñas, de retener credenciales, es finita y no podemos seguir extendiéndolo. No podemos exigirle al usuario que sea capaz de recordar contraseñas de más de diez caracteres, con mayúsculas y minúsculas, con signos de puntuación, etcétera. De hecho, y este es un paper que se ha publicado hace muy poquito, hace unos meses, decían que el trabajo viene a decir que si te roban las contraseñas, que sea compleja no vale una mierda. Porque dice, mira, yo tengo, imaginaos un servidor como el de LinkedIn o el de Adobe o el de cualquier otro servidor que haya sido hackeado o que no se sepa que haya sido hackeado pero que pueda haberlo sido. Si te roban la base de datos de contraseñas o el fichero de contraseñas, hay dos posibilidades. Que el fichero no te lo roben o que te lo roben. En el caso de que te lo roben, de que te roben el fichero de contraseñas, hay dos posibilidades, que nos demos cuenta y que no nos demos cuenta. Si nos damos cuenta, como le pasó a LinkedIn, que se dio cuenta, lo que tiene que hacer es bloquear todos los accesos a todas esas contraseñas y quitarlas. ¿Vale? Hacer que no valgan para nada esas credenciales. De hecho, los equipos de seguridad de empresas como Google, como Microsoft, como Telefónica, etcétera, lo que hacen es estar inspeccionando Internet para ver si alguna credencial se ha liqueado de alguna de sus cuentas. Y automáticamente es pasarlos a un proceso de verificación fuerte basado en un desafío de respuesta contra un número de teléfono, un desafío de respuesta contra un correo electrónico, etcétera. Eso sí, se filtran el usuario y la contraseña. Es decir, que da igual si la contraseña sea compleja o no, porque como se ha detectado el filtrado, deja de servir la contraseña por sí misma. En el caso de que no se detecte, hay varias posibilidades en función de cómo se haya protegido la cuenta. Si están en contraseñas, las contraseñas se almacenan en texto claro, ¿vale? No vale para nada que la contraseña sea compleja, porque la van a leer. ¿Vale? Si la contraseña utiliza un hash, pero no está salteado, es decir, utiliza un hash genérico, un algoritmo, pues ya existen las rainbow tables, que son bases de datos con hases a medio calcular para poder encontrar las contraseñas de las que procede un hash de manera rápida, con lo cual tampoco vale para nada. Si hemos utilizado un hash salteado, un hash salteado, que fue el caso de Adobe, cuando se publicaban las contraseñas de Adobe eran con un hash salteado, pues hay dos posibilidades, como os he dicho en la parte de arriba, que se haya detectado, con lo cual no voy a poder utilizarlo tanto si soy capaz de descifrarla como si no, pero en el caso de que no se haya liqueado, solo es una cuestión de tiempo. ¿Vale? Es un ataque de fuerza bruta en local con mis propios servidores y es una cuestión de tiempo. Y como el ataque no se ha detectado, pues tengo todo el tiempo del mundo. O por lo menos hasta que el usuario cambie, que lo habitual es que la gente cambie las contraseñas cada semana, ¿no? Como vosotros. ¿Vale? En el caso de que en vez de utilizar hases o contraseñas en texto claro, utilice cifrado reversible, es decir, que haya una clave que cifre y descifre las contraseñas, pues volvemos a tener dos posibilidades. Que se haya liqueado también la clave, es decir, si la clave de descifrado está en el mismo servidor y tengo un Herblit y la persona que entra tiene acceso a todo lo que hay, pues ¿de qué me sirve? Como si estuvieran en texto claro, las voy a poder ver. Y en el caso, solo en el caso de que esté usando ese cifrado reversible, pero las claves de descifrado no estén liqueadas, es decir, que estén guardadas de una manera ultra segura, en ese caso volvemos a tener el problema de que es una cuestión de tiempo. Será más rápido o más fácil. Y en el caso de que la clave de descifrado sea única, pues como siempre hay algún usuario que pone una contraseña sencillita, solo es cuestión de seleccionar cuál es la contraseña sencilla y hacer un ataque contra la clave de descifrado, porque sabes que habrá una contraseña sencilla. ¿Lo entendéis? ¿Luego valen para algo las contraseñas más complejas en entornos web? Esto no es que me lo esté inventando yo, esto es ciencia. Las contraseñas no valen para nada. Nosotros necesitamos, como hackers, tenemos que buscar alguna forma de encontrar sistemas distintos a la hora de proteger las identidades. Y tenemos que convencer a los developers, a esa developer rubia que da tanta guerra, que no hay manera de hacerse con ella. En ese caso, lo que vamos a hacer es aplicar la ciencia de una manera distinta. Y tenemos que buscar algo que funcione en el 99% de los casos, es decir, que sea puro en el 99% de los casos, teniendo en cuenta que no hay ninguna medida 100% segura. Si alguien dice, este es 100% seguro, os está engañando, siempre hay una posibilidad de atacar un sistema. Que sea bueno para la mayoría de los usuarios, hay que evitar cualquier sistema de seguridad o sistema de autenticación que no esté pensado para todo el mundo, porque si no, no lo van a utilizar. Y ahí tenemos, os voy a poner ahora muchos ejemplos de sistemas seguros que no utiliza prácticamente nadie. Yo siempre digo que hemos hecho tecnología de seguridad para geeks, hemos hecho tecnología de seguridad para la gente de Big Bang Theory, ¿no? Para Sheldon, para Rajiv, para Wallowicz, para Leonard, ¿no? Wallowicz aunque tenga un máster también, pero nos hemos olvidado de Penny. Penny, como mi madre, no sabe la diferencia entre un WPA y un WPA2, o no sabe cómo funciona el WPS de su router Wi-Fi de su casa, o no sabe para qué sirven las VPN, no entiende qué diferencia hay entre un L2TP y un PPTP, o por qué se dice que ese STP es más seguro a la hora de tener una VPN. Yo sé que todos lo sabéis, pero no todo el mundo conoce las tecnologías de seguridad y tenemos que intentar que sean accesibles para todo el mundo. En el caso de la seguridad ya conocemos algunas maneras de aplicar ciencia de forma segura o más o menos segura para conseguir una protección de identidades digitales, ¿no? Conocemos los segundos factores de autenticación utilizando la... utilizando un canal paralelo y lo que tenemos que intentar es que sean cuanto más stealth posible, es decir, cuanto más silenciosos y cuanto menos publicadas esas medidas de seguridad para los atacantes, pues mejor, ¿vale? Pero tenemos un duro trabajo porque tenemos que convencer a la developer, que es cuadricular, no sé si habéis conocido alguna vez, pero dicen que hay algunas mujeres que son cabecón. No lo he visto yo, pero si alguno yo lo he oído, ¿vale? Nada más. De oídas. Lo cierto es que lo que nosotros planteamos es una forma de convencerla. A nuestra developer en concreto no le gustan estas nuevas formas de seguridad, ¿no? A ella le gustan las formas tradicionales. Y no le gustan estos nuevos métodos de utilizar los segundos factores con OTP sobre SMS, los token hardware RSA, ¿sabéis? Estos cacharritos que cuestan 12 pavos o depende de los que compres menos, pero que tienes que llevar en el llavero con un numerito sincronizado, ¿lo sabéis? ¿no? Que todos los tenéis para todas vuestras cuentas. ¿Vale? Las matrices de números que se utilizan en las entidades bancarias, que ya Europa ha dicho que no se considera un sistema de autenticación fuerte y que tienen que quitarlos, ¿vale? Porque no se considera un sistema de autenticación fuerte. Los sistemas tipo Google Authenticator, que lo que hacen es, igual que el token RSA, es un token sincronizado entre un servidor y una aplicación. Los sistemas de biometría, etc. No le gustan estas cosas porque a todos ellos les veía problemas, ¿vale? Les ve problemas. Los problemas, en el caso del SMS, es que al final, pues no es tan anónimo, ¿vale? El SMS no es algo tan anónimo, porque tienes que estar, tienes que almacenar el número de teléfono asociado a la cuenta, ¿no? Entonces lo que hace, por ejemplo, el malware bancario es acceder a los datos de los usuarios, ver cuál es el número de teléfono y directamente enviarle un SMS con un link para que se baje el trollón. Y la gente, por supuesto, se baja las aplicaciones. Además, está asociado a la SIM, esto implica que si te cambias de número de teléfono o se te cae a la ría o cualquier cosa, se te rompe, pues no puedes utilizarlos porque está asociado a la SIM, ¿vale? Si pierdes la SIM se acabó, tienes que volver a hacer un proceso de provisionamiento. Además, en algunos países, como en Inglaterra, el pin swapping es un verdadero problema de seguridad porque lo que han aprendido los malos es que la ley les permite solicitar un cambio de operadora temporalmente del número de teléfono y las medidas que exige el gobierno en Inglaterra no son suficientemente seguras. Entonces, cogen tu número de teléfono, lo cambian de operadora a un teléfono suyo, te roban la pasta y cuando tú te das cuenta ya te han robado todo, ¿no? El pin swapping. Además, los SMS se transfieren por GSM y tenemos el problema de que GSM, los protocolos descifrados se conocen y están rotos desde hace tiempo y hay rainbow tables para todo ello, así que si dos personas están en la misma antena, alguien podría capturar el tráfico utilizando los ataques de software defined radio, que son estas antenitas que las puedes configurar en la banda que te dé la gana y haciendo frequency hopping, saltando, son capaces de capturar los SMS que se están enviando. Y, por supuesto, tiene el problema de que el usuario necesita escribir el numerito cada vez que va a hacer algo y que, además, si tienes servicio de roaming, pues te puede costar el SMS un par de pagos, ¿vale?, dependiendo de dónde estés. No por culpa de telefónica, es todo clarísimo. En el caso de la matriz, en el caso de la matriz, es algo que no es totalmente aleatorio, es algo finito y que el malware lo acaba pidiendo entero. Hay mucho malware que lo que hace es inyectarse en el navegador y, en vez de solicitar un código de la matriz, te solicita todo. El usuario, infectado, lo que piensa es, joder, cómo ha mejorado la seguridad de este banco, que antes me pedían uno y ahora me piden los 32. No pasa nada. Es verdad, no está inventado. Además, tiene el problema de que, generalmente, la gente que utiliza estos sistemas lo lleva en la cartera. ¿Cuántos de los que estáis aquí? Venga, confesad, lleváis una matriz de coordenales de vuestro banco. Vale, dicho. Vale. Y, por supuesto, el usuario necesita poner un token cada vez. En el caso de Google Authenticator, lo de Google Authenticator está más o menos bien. Y digo más o menos bien porque el problema de Google Authenticator tiene dos pequeños problemas. El primero de ellos es que tienes que escribir un código cada vez que vas a entrar. Y el segundo de ellos, el tercero sería que la usabilidad es un poco nefasta para una persona que no sabe de seguridad, que ve un número que se mueve y dice, ¿esto para qué sirve? ¿No? Pero el tercero es que la herramienta no está pensada para avisarte de que las contraseñas te han sido robadas. Esto quiere decir que es una medida simplemente que te bloquea, pero que no es lo suficientemente still. Si probáis, si tenéis Google Authenticator y os vais a vuestra pestaña de seguridad de Google y cogéis dos navegadores, en uno entráis con vuestra cuenta y pasáis el segundo factor con Google Authenticator y os veréis que en el registro de actividad de seguridad de Google os aparece que habéis iniciado sesión. Si por el otro lado cogéis vuestro usuario y contraseña en otro navegador o en otro equipo y llegáis a la pantallita de Google Authenticator y no ponéis nada, no queda ningún registro de seguridad. Esto quiere decir que está bien, me protege para la entrada, pero no es nada still y me pueden haber robado la contraseña y no darme cuenta, ¿vale? Y la pueden estar utilizando en sitios donde no debieran. En el caso de la biometría, la biometría está también más o menos bien, pero tiene el problema de que si la pierdes una vez, la has perdido para siempre. Si una vez te copias la huella dactilar con la que abres el iPhone con el Touch ID, ¿cuántos tenéis Touch ID en vuestro iPhone y lo usáis? Ahí lo de la huellecita. Está guay, ¿vale? Porque imaginaos el caso de que tuvierais un iPhone y hubierais cometido un asesinato. Haced un esfuerzo por lo del iPhone, que cuesta mil pavos, ¿no? Pero imaginaos que tenéis un iPhone y habéis cometido un asesinato y habéis sido tíos precavidos y jamás lo habéis pareado a un Windows, a un Mac, a un Linux, nunca lo habéis pareado a nada y además tampoco lo habéis activado el iCloud. En ese caso, si tenéis un passcode más o menos robusto, desde el iPhone 4, que fue el último que tenía un bug en el firmware, todos los demás son prácticamente imposibles de acceder dentro, ¿vale? Lo que se aprovecha evidentemente es que todo el mundo le pincha su ordenador, ahí, como un campeón, uuuh, está, está, se acabó. Pero si habéis activado el Touch ID es genial porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, a ti no te pueden pedir que pongas el passcode, pero te pueden coger el dedito y hacer pon... y ya está, ¿vale? Y además que cada vez que pasas la frontera de un país, no sé si habéis tocado el piano, pero cada vez que pasas un país, tienes que ir ahí con todas las huellecitas, ¿vale? De hecho, hay malas lenguas que dicen que esto del Touch ID lo pidió la NSA. Por otro lado, si hablamos de los tokens RSA, pues son caros y además son... no son cómodos. O tienes que llevar un cacharro, si tienes varias identidades, tienes que llevar varios cacharros y sincronizar varios números con la misma... de cuentas aparte, con el mismo cacharro, es un problema de seguridad porque entonces varias identidades estarían accediendo a tu segundo factor de autenticación. Un lío, ¿vale? Y por eso casi nadie lo utiliza. Lo cierto es que todos estos sistemas se conocen, son más o menos seguros, pero no cumplen con las características que yo os había dicho antes de que sean steel, de que sean bastante seguros y que sean usables. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de cinco identidades con un segundo factor de autenticación como estos? Más de cinco, ¿eh? Bueno, en un entorno aquí de desarrolladores informáticos me salen como unos ocho de... ¿cuántos somos aquí? ¿300? O sea, el porcentaje estamos en el 2%. Si nos salemos de aquí... ¿somos 800? Pues un 1% en un entorno técnico. Si nos salimos de estos entornos, pues ni Blas utiliza los sistemas de segundo factor de autenticación. Bueno, nosotros queremos convencer a la developer, ¿vale? Yo no sejo en mi empeño ahí con las mujeres, porque si no, si no le entente nada. Y lo que tiene que hacer un hacker es proveer soluciones, ¿vale? Ya que ninguna de las que hay funciona, pues vamos a proveer, proporcionar alguna buena, nueva solución. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que el amor siempre lleva cuidado y humildad y siempre se puede hacer algo distinto, ¿vale? Y eso es lo que no hemos hecho. ¿Cuántos de vosotros no habéis pillado lo del título? A ver, lo dejas arriba. Desde luego, en seguridad no vais a comer una... Pues la esteganografía, nada, ¿no? Vosotros todavía diréis, ¿quién escribió la Celestina, no? Ese chiste tampoco lo habéis pillado, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo que nosotros intentamos o lo que hicimos es crear una forma de proteger las identidades muy sencillitas, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro amigo, a Heisenberg, que quiere mantener su doble vida. Por un lado, ya sabéis que se dedica a ser un sufrido padre de familia con la developer y por el otro, pues entra a un entorno donde no le gustaría que entrara la DEA, ¿no? Que es una aparente fábrica de comida, pero que tiene un laboratorio secreto ahí de drogas, de drogas malas. Azules, además. Y que se llama Los Pollos Hermanos. Bueno, en este caso, imaginad que aquí yo tengo una identidad, ahí yo soy Mr. White y aquí soy Walker. La idea que nosotros utilizamos, el approach de seguridad que utilizamos es que esa cuenta fuera una dummy account. Entendemos como una dummy account una cuenta donde no queremos saber absolutamente nada tuyo, no guardamos absolutamente nada tuyo. Pedimos un correo electrónico que puede ser un correo de diez minutos totalmente anónimo. O puede ser un correo en el que le hayas puesto un segundo factor de autenticación por SMS o por lo que te dé la gana. O puedes tirar a la basura ese correo electrónico, porque esa cuenta de allí no va a tener nada. Esa va a ser tu cuenta del servidor de LATS. En el otro lado, tú tienes tu identidad real, donde está tu usuario, tu contraseña y tus datos personales, los que te comprometen de verdad. Los que si se pierden, lo has liado para siempre, porque si en Internet se publica tu número de teléfono, puedes cambiarlo. Pero si en Internet se publica tu DNI, olvídate porque no puedes cambiarlo. Y si en Internet se publica tu dirección donde vives, tampoco puedes cambiarlo. Si se publica tu nombre y tus dos apellidos, tampoco te lo puedes cambiar. Podría, pero no molaría, ¿no? ¡Hola, Alberto! No, ya soy Messi. En este caso, la arquitectura que nosotros planteamos es que de seguridad es bastante sencilla. Yo tengo una cuenta totalmente anónima con mi servidor y tengo un wallet. Ese wallet es una aplicación que no está asociada a la SIM, me la puedo bajar en cualquier terminal porque me voy a autenticar contra el servidor de LATS desde cualquier terminal. Utilizamos el teléfono como un canal paralelo, no como un token de autenticación. Lo utilizamos como un canal paralelo, no como un token de autenticación. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo utilizamos? Vale, la idea es bastante sencilla. Cuando yo quiero poner una protección a su identidad, lo único que hago es darle un botón y genero un token temporal de pareado. Esto va al servidor y el servidor me devuelve un token temporal de pareado. Al final lo que guarda es que esta dummy account, esta cuenta que tengo aquí del señor Mr. White, ha pedido un número y le he dado el número 23. ¿Vale? Eso lo sabe LATS. Cuando voy al otro lado, me voy a mi parte de perfil donde soy Heisenberg y allí donde están todos los datos comprometedores míos, en un determinado lugar introduzco el token temporal de pareado, el número 23. Ese número lo utiliza el proveedor de identidad de pollos hermanos para solicitar la generación de un pestillo, de un cerrojo, de un latch. ¿Vale? Como veis, los datos que envía son el App ID, el Application ID, el identificador de la aplicación, porque este sistema también es anónimo para ellos. Ellos se registran con el nombre que quieran y reciben un identificador. Es totalmente anónimo, no se sabe lo que se está protegiendo. Y el número 23, el token temporal. No se envía ni usuario, ni contraseña, ni datos personales, nada. Solo el número 23. Y el servidor de LATS en ese momento sabe que la aplicación de pollos hermanos, el Application ID de pollos hermanos, está unido con la cuenta de Mr. White. ¿Vale? Y lo que hace es generar un LATS, que es un token único, que se va a almacenar junto a las propiedades del usuario, y al usuario, a Mr. White, le va a dar un botón donde puede decidir si quiere que la contraseña funcione o que la contraseña no funcione. ¿Lo entendéis? ¿Habéis visto que no se ha transferido ningún dato? Al final es un cuadrado de cuatro esquinas, donde cada esquina solo ve las dos esquinas consecutivas y nunca ve a la otra. Así LATS, nunca sabe, no conoce a Heisenberg, Mr. White no conoce el Application ID de la aplicación, el otro usuario no conoce ninguna información de LATS y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, imaginaos que otro químico, otro químico malo, le quiere suplantar y se quiere meter en el laboratorio de Mr. White. ¿Vale? En ese caso, si intenta acceder, lo que haría es enviar sus credenciales, el usuario y la contraseña que lo ha podido robar de mil maneras, como os he dicho antes. Cuando esto sucede, el servidor comprueba las credenciales porque es el único que las puede comprobar y lo que hace es solicitar el estado del LATS, del pestillo. En este caso, Mr. White tenía el pestillo cerrado, así que lo que le dices es, el LATS está bloqueado, no tienes acceso y al usuario se le deniega. Pero lo más divertido es que a Mr. White le llega una alerta que dice, alguien ha intentado acceder a tu cuenta, tu LATS estaba cerrado pero tenía el usuario y la contraseña. Porque si no, nunca le llegaría la alerta. ¿Lo entendéis? Así que chungo cubata. Y en ese caso, pues tú tomas tus medidas desesperadas, la que haga falta. ¿Vale? Como esto es muy sencillito, pues si estamos en la Codemotion, pues bueno, más o menos a la developer la hemos convencido porque no se guardan usuarios, no contraseñas, no hay datos personales, nada que lo pueda seguir. ¿Vale? Si alguien intenta conseguir acceso a tu identidad, no va a poder y encima te va a llegar una alerta. Si alguien accede a tu identidad cuando tú lo tienes abierto, también puedes decidir recibir una alerta. Y si alguien intenta romper el testillo, también vas a recibir una alerta, aparte de que puedes bloquearlo, el Ampere. ¿Lo entendéis? ¿Hasta aquí? Pues bueno, como esto es muy sencillito y le parece, pues vamos a hacer una demo utilizando la tabla periódica de LATS para cocinar un ratito. En este caso tenemos SDKs, pues para .NET, para C, para Python, para PowerShell, para Node.js, para RAVI, para Java, para PHP. Y tenemos luego plugins ya creados para distintos componentes, para PHPB, para PHPMyAdmin, Open Exchange, Ubuntu, OSX, Windows, Active Directory, WordPress, Drupal, etc. Y algunos que he puesto aquí, que los ha hecho la gente por interés. Estaba por aquí el programador del plugin de Laravel, pero hay para Symfony, para Django, para un montón de cosas. Y como es sencillo, pues en este caso vamos a cocinar, yo os voy a enseñar un ejemplo muy sencillito, una demo con una receta en PHP. En este caso lo que vamos a hacer es, tenemos una aplicación web y vamos a ir front scratch de cero a poner a esa aplicación web que ya está funcionando, le vamos a integrar un sistema de protección con LATS. ¿Claro hasta aquí? ¡Sí! Vale, pues sencillo. Bueno, esta es, esto es Google Authenticator, esta es mi aplicación, Maligno Enterprise. Vale, esta es la aplicación PHP, ahí lo tenéis. Y pues tengo mi usuario y mi contraseña. Yo aquí tengo mi cuenta, esta es una aplicación php de demo, y aquí cuando pongo el usuario, pues hola vos, y ya está. ¿Vale? Este es el profile del usuario, como veis automáticamente, ahora mismo solo está poniendo un mensajito. ¿Vale? En este servidor nosotros tenemos una base de datos, está en MySQL, estamos trabajando en MySQL y hay una tabla donde estamos guardando los usuarios de la forma más triste, ¿eh? Con contraseña en texto claro para que la veáis, esto está en local. Y lo único que el primer cambio que tenemos que hacer, o el único que tenemos que hacer en la base de datos es a las propiedades del usuario añadirle la propiedad de LATS ID, que es donde vamos a guardar el identificador del LATS. El identificador del LATS se conoce como Account ID, ¿vale? Un Account ID. Esto lo podríamos hacer directamente extendiendo la tabla de usuarios con una columna o creando una tercera tabla que uniera un UID con un Account ID. Esto es lo único que vamos a hacer aquí. El resto lo tenemos que hacer en la máquina, así que yo tengo por aquí un pudi, ahí está, ¿vale? Estoy conectado al servidor, esto está corriendo en un ubuntu en local, maligno está en local, pero tengo conexión a internet, con lo cual tengo acceso a LATS, ¿vale? Nadie del mundo mundial en internet tiene acceso a mi máquina, nadie puede conectarse a maligno.com, pero maligno.com sí puede conectarse a LATS y por lo tanto puedo trabajar con la tecnología. Bueno, aquí tengo una sesión, como veis, soy Ruth, que es como se hacen estas cosas, ¿vale? Y aquí estamos en www, ¿vale? Si miramos los ficheritos, hay tres ficheros que representan a la web, muy sencillito, el index, el login y el profile, ¿vale? Donde tenemos la parte de autenticación, la parte personal de mi cuenta y la página principal. Y luego tenemos unos controladores que son lo que vamos a tener en backend para dar respuesta al profile, al login, perdón, y al H. Bueno, si vamos a, como tenemos que hacer el, como tenemos que hacer una zona de pareado, lo primero que vamos a hacer es, vamos a, os voy a enseñar los controles y vamos a ir analizando y modificando todo. En el caso de LATS, en la carpeta de LATS, esto es el SDK. Esto es el SDK que te lo descargas. Está metido ya en repositorios de código, así que directamente del compilador lo podréis bajar de los repositorios y como veis, LATS tiene tres partes, una que es el API del LATS, otra que es la estructura del objeto de respuesta y por otra, en el caso de que dé error, pues la estructura del mensaje de error, del objeto de error. Si miramos el LATS.php, que es el API y hacemos un grep public function, en LATS.php, en grep, ¿le he puesto mal o qué? Ah, sí, perdón, perdón. Hay varias posibilidades, pero para lo más sencillo nos interesan el pay, donde lo único que tenemos que mandar es el token temporal de pareado, el status, donde tendremos que enviar preguntar por el estado de un pestillo, ¿vale?, del account ID que os he dicho antes y luego la función de un pair. El resto son para hacer cosas un poquito más avanzadas, porque podemos hacer suboperaciones, el proveedor va a poder poner un LATS, forzarlo para que esté bloqueado, para que esté abierto, podemos utilizar OTPs, etc. ¿no? Todo eso va a quedar para cosas avanzadas. En este caso solo vamos a utilizar esto. Este es el SDK del LATS para PHP. ¿Sencillo? Sí. Vale, ahora vamos a la parte anterior donde tenemos los controladores, ¿vale? Una de las cosas que tenemos aquí son los helpers. Si miramos los helpers, lo único que hemos hecho en los helpers es meter dos funciones que vamos a utilizar a lo largo del tiempo, que son la opción de autenticar contra la base de datos para comprobar si es correcta la credencial y, por otro lado, el getLatchID, que es ir a la base de datos y sacar el account ID asociado al correo electrónico que nos ha puesto el usuario por el login. ¿Sencillo? ¿Sí? Muy sencillote. Vale, ahora vamos a ver lo que tenemos que tocar. Lo primero que tendríamos que hacer es un formulario para pedir el token temporal de pareado, ¿vale? Ese token temporal de pareado lo tenemos que meter dentro de nuestro perfil de usuario. Así que, perdón, nos vamos a la parte anterior, le hacemos un B, profile, y aquí lo tenemos. Bueno, en esta parte lo único que necesitamos es un cuadro de diálogo donde nos introduzcamos el token y se envíe a un código de servidor que realice la operación de pareado contra el servidor, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el cuadro de diálogo lo tengo por aquí. ¿Qué me lo he pasado? Porque ya lo tengo comentado. Lo tengo por aquí. Me lo he pasado, no lo veo. Aquí tengo el login. Ah, ¿este cuál es? Este es el profile, ¿no? A ver... He puesto esto gordo para que lo veáis vosotros y ya no lo veo yo. Vale, bien, aquí está. ¿Vale? Como veis, lo único que tenemos que hacer es un cuadro de diálogo y que lo que nos está haciendo es un post a Latch Controller, que va a ser el que realice el pareado. Entonces, nada, hacemos el borrado del comentario y donde tenemos... y aquí está. Listo. Vale, ahora si entráramos en nuestra página, lo único que tendríamos ya es al entrar en Maligno Enterprise y actualizamos... a ver si no me quedo sin internet, eh... Vale, ¿ves? Lo único que me aparece es el cuadro de diálogo asociado para pedir el código temporal de pareado, pero todavía no hace nada. Vamos a hacer que haga algo. Lo que tenemos que hacer para que haga algo es realizar el token temporal de pareado. Pero para hacer el token temporal de pareado tendremos que crear la aplicación de Latch. Necesitamos crear la aplicación de Latch. Para eso nos tendremos que ir a internet a la cuenta de desarrollador de Latch. Te sacas una cuenta de desarrollador de Latch, es gratuita, te la sacas, te pide... Te sacas una cuenta, la conviertes en desarrollador, es gratuita, y en el menú que te aparece tienes una para crear aplicaciones. Aquí yo tengo aplicaciones de prueba y lo único que hay que hacer es añadir una nueva aplicación. Vamos a darle a añadir una nueva aplicación. Le ponemos un nombre, Pollos Hermanos. Aparece, me dice que le ponga un loguito, esto es lo que le va a aparecer al usuario para desproteger y proteger, así que le ponemos el logo de los Pollos Hermanos. Y, como veis, un ID de aplicación, que es el Application ID, y un secreto, que es lo que utilizamos para autenticarnos a la hora de hacer las consultas. Entonces, esto, vamos a coger el ID de aplicación. Esto lo voy a guardar cambios. En cualquier momento la voy a poder modificar. Vamos allá. Terminate. Funciona. Vamos allá. Y lo que voy a hacer es configurar esto, ahí tengo la aplicación, y configurar esto en mi web. Para eso, me voy a Controllers, y en Controllers, hemos creado LatchConfig. Que LatchConfig no es nada más, LatchLtaConfig.php, no es nada más un sitio donde cargamos el SDK, y le ponemos el Application ID, vamos allá, y le ponemos el Secret. Cogemos el Secret, y lo copiamos. Bueno, vamos a... Lo ponemos aquí. Como veis, ya tengo unos años que yo uso el B. Vale. Ya hemos configurado la aplicación, ya está conectada nuestra página web con la aplicación de Latch. No hay que hacer nada más, simplemente eso. Ahora, tenemos que ir a conectar el token temporal de pareado, que nos da con la aplicación para realizar el pareado y meterlo en la base de datos. Para eso, tenemos que modificar el ficherito LatchController, que es el que hemos creado para hacer esta operación. Si vemos el fichero LatchController, es bastante sencillo. Nos va a llegar, como veis, el token temporal de pareado por POS, en este caso, instanciamos la API y lo que hacemos es llamar al proceso de PER, de pareado, con el token que acabamos de recibir. Simplemente eso. A partir de ese momento, lo único que tenemos que hacer es, si el dato que nos ha dado es correcto, es decir, si no es igual a null, no está igual a vacío, pues lo añadimos a nuestra base de datos. En este caso, como veis, máxima seguridad, usuario demo, contraseña en blanco. Lo único que hacemos es un update, que lo vamos a tener aquí, un update de la cuenta del usuario para que meta en la base de datos el account ID que nos ha dado el token temporal de pareado. Y ya está. ¿Entendido? Simple como el solo. Vale. Con esto ya tendríamos el pareado. Hemos creado la aplicación, hemos pedido al usuario el token temporal de pareado, esto llega a nuestra aplicación, esto se conecta con la configuración que hemos hecho contra la aplicación y lo que hace es, lo que necesita ahora es que cuando se produzca el login, cuando se produzca el login, se compruebe el estado de su usuario. ¿Hasta aquí, de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a la última parte que nos queda, que es la parte del login controller. En la parte del login controller, la autenticación que tenemos hasta el momento es la de autenticar el usuario con una consulta a la base de datos utilizando el helper, la función que teníamos en el helper anterior, donde llamamos authenticate user. ¿Recordáis? Ahora lo que nosotros necesitamos es extender una comprobación para que se haga Latch. En este caso, esto que tengo aquí comentado, que son estas líneas de código, lo único que necesitamos es instanciar la API, utilizar la función GetLatchId para saber ir a la base de datos nuestra y coger el accountId asociado a ese usuario y contraseña. Recordad que teníamos una función que habíamos hecho en el helper que nos devolvía el accountId que generábamos cuando llevábamos al pareado para traerle de la base de datos y compararlo. Y ahora lo que miramos es si hay un error o si no da error y no está vacío, lo único que hacemos es llamar a la otra función del API, que es el estado. ¿Vale? El estado, al final, lo que nos va a devolver es un JSON. Es un JSON con forma de árbol. Tiene forma de árbol porque lo que vamos a poder meter, asociado a un proceso de pareado, una estructura de operaciones para en un entorno de single sign-on pudiera decir, pues quiero abrir mi usuario principal, pero quiero cerrar el correo, quiero cerrar las transacciones internacionales, quiero abrirlas. Es decir, que voy a poder poner toda una estructura en ese JSON. Y el primer nodo del JSON es una operación, se llama operación, que lo que tiene como nombre es el ApplicationId. Es decir, el nombre que hemos configurado en LatchConfig que representa la aplicación. Y eso sería el Latch General. Bueno, entonces, lo que hacemos es llamamos a status, esto nos da un dato, y a partir de ese momento nos vamos a las operaciones y de las operaciones, como es la estructura de árbol, nos vamos a quedar con el que se llama como el nombre de nuestra aplicación, el ApplicationId que hemos dejado en el LatchConfig. ¿Vale? Y entonces, si el estado está log, está off, no le vamos a logar, dejar logarse, y si el estado está on, le vamos a decir que el login es correcto. ¿Vale? Y listo. ¿Habéis entendido? ¿Sí? Bueno, pues ahora llega la prueba, a ver si funciona bien. ¿No lo he quitado? Mira, gracias. Como no se pone en azul. Ahí está, ¿no? Listo. Bueno, ahora si todo va bien, yo me voy a ir a... a mi... ya tengo mis aplicaciones creadas y tengo aquí puesto el... aquí tengo los pollos hermano, ¿lo veis? Esto que veis aquí es la consola de soporte, yo voy a poder abrir y cerrarle los Latches remotamente si quiero. Y ahora lo que voy a hacer es un logout y voy a volver a entrar. Si no he reto nada, como no tengo puesto Latch en la base de datos, esto dará null, lo veis que no tengo ningún dato, y entonces voy a poder entrar con mi cuenta. Vale, entro, me pido el token temporal de pareado. Y ahora vamos a hacer la magia y vamos a poner mi cuenta de Latch de usuario. ¿Vale? Voy a enseñar mi móvil. Vale, voy a coger, voy a enseñar mi móvil por pantalla. Entonces hago un secreto, porque cada uno tiene un fondo de pantalla de lo que quiere, ¿eh? Yo tengo acálico. Y yo tengo aquí a Latch. ¿Vale? Entonces tengo mi aplicación de Latch, a ver si funciona Internet. Y ahora llega el momento. Bueno, aquí yo tengo todas mis cuentas. Si yo cierro el Latch, pues se cierran todas, todas desaparecen. Si lo abro, pues la política que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, la de 0x2 la puedo tener abierta o cerrada. Abierta o cerrada, a mi gusto, ¿eh? A qué mola esto, ¿eh? Ocho meses de usabilidad para conseguir que fuera así de sencillo. Por eso lo enseño. Bueno, añadimos un nuevo servicio. Me genera un código temporal de pareado. Y este código temporal de pareado, el PSCY, este, vamos a ver si... Vamos para allá. A ver si consigo quitar el reflector. Muévete. Mi puto caso. Bueno, ya lo he conseguido mover a duras penas. Y a ponerlo... Dura 60 segundos. P7YQNQ. Y le damos a poner el token temporal de pareado. Y si todo va bien y recemos los dedos, aquí en la aplicación me tendrá que llegar... ¡Ole! Ya te has pareado con pollos hermanos. Fijaos lo sencillo que es conseguir poner el pestillo. Y yo ya tengo dentro de mis aplicaciones a los pollos hermanos. ¿Vale? ¿No veis? Entonces, ahora lo único que voy a hacer es... Lo voy a cerrar el pestillo y voy a hacer un logout. A ver si consigo que el... Voy a quitar el... Voy a hacer un logout aquí. ¿Vale? Y ahora, como tengo el pestillo cerrado, si vamos a ver la base de datos, esto se tiene que haber actualizado. Y ahora tendré que tener... En mi base de datos se tendría que haber guardado el account ID. ¿Vale? Ahí tengo... Bueno, ahí va a caer justo debajo del... Voy a cerrar un momento esto. O mejor, lo voy a quitar de aquí y ahora lo vuelvo a poner. Acabo antes. Off. ¿Vale? Y mirad la base de datos, ahí tengo el Latch ID. Ese es un token no predecible, no repetible, un único que sirve para identificar cada uno de los elementos. ¿Vale? Como habéis visto, yo he dejado esto cerrado, así que si ahora intento entrar... Voy a volver a poner el Latch para que lo veáis. Bueno, todavía está duplicado, así que voy a ver si consigo que me haga caso y se ponga allí. Ábrete de allí. No vaya... Va muy bien con el último iOS 8. Voy a poner mi contraseña. Y ahora lo que debe pasar es que como yo tengo el Latch cerrado... Uy, perdón. Esto es maligno. Arroba. Pads.com. Y ahora como tengo el Latch cerrado, no me debe dejar entrar y aparte a mí me tiene que llegar una alerta de seguridad. Y si he hecho bien la demo. Internet... Funciona. Vuelve. Internet... Esto no va lento por Latch, va lento porque estamos aquí en este edificio y ya está. Bueno, ha fallado, como veis, y no me ha dejado entrar. A que mola. Vale. Si quiero entrar, pues lo único que tengo que hacer es, abro el Latch, ¿veis? No sé si lo veis ahí, pero ahora lo pongo para que lo veáis. He abierto el Latch. He abierto el Latch, a ver si responde. No sé, el reflector con la última versión de iOS no parece que vaya muy suave. Vale. Si hubiera puesto la contraseña incorrecta, no hubiera llegado la alerta porque recordad que lo primero que hacíamos a la hora de autenticar era comprobar si el usuario estaba autenticado. Vale. Entonces, ahora si este va medio bien y no se peta el reflector, que parece que sí se peta... A ver si... Voy a quitar el reflector. He abierto el Latch, ¿vale? Sí, el AirPlay no te está yendo muy bien con el reflector este. Entro ahora, que lo he dejado, y ahora me debería dejar entrar. Bueno, evidentemente me falta por hacer el Amper, el despareado de la cuenta, me falta por seguir... Vuelva a entrar a mi perfil y vuelva a salirme lo del pairing. Tenía que currarme más, hacer el despareado, que ya me avisara de que lo tengo puesto... Etc, etc. Pero eso ha sido sencillo. La gracia es que, como os he dicho, además, como le he puesto que me avise cuando entren y lo tengo abierto en mi aplicación móvil, también me llega una alerta, aquí, de que alguien ha entrado a pesar de que tenía el Latch abierto. La gracia es que tú puedes crear operaciones y suboperaciones, por ejemplo, para anular partes de la aplicación, etc. Hay gente que lo utiliza para abrir puertas con una Raspberry Pi o lo puedes utilizar para determinar si una regla del firewall la quieres abierta o no la quieres abierta. Por ejemplo, si quiero conectarme a mi remote de estos, pues puedo integrar la regla del firewall con una petición a Latch y decide si está abierto o no, deja pasar la regla, como queráis. Al final, tú puedes hacer el entorno que quieras. Ya estoy acabando. Sí, sí. Y puedes crearte entornos de seguridad distintos, ¿no? Podrías utilizar un entorno de verificación en cuatro pases poniendo simplemente la verificación, o sea, podríamos tener una verificación de cuatro ojos, de tal manera que cada usuario tiene su usuario y su contraseña, pero el que le gestiona el pestillo es su compañero. Esto en entornos de seguridad bancaria, nosotros le hemos puesto para acceder a determinados datos, para garantizar que la persona está sentada en su puesto de trabajo y que su compañero le está viendo. Entonces, su compañero es el que gestiona su Latch y además en ese momento puede entrar con su usuario y su contraseña y si no le abre el compañero no puede hacerlo. También puedes hacer sistemas de activación en dos llaves o en tres llaves o cuatro llaves, de tal manera que pones varios Latches y cada uno está controlado por una persona. Esto quiere decir que hasta que todos no se abran o no se abra un número X de Latches, pues el sistema no va a funcionar. También se pueden poner sistemas de control parental porque este entorno de Latch te permite tener la privacidad absoluta para el usuario dueño de las credenciales, ya que con el Latch no vas a ningún sitio. El Latch nunca te da acceso a nada, no sabe ni qué usuario ni qué contraseña hay. No tienes nunca acceso a nada. Lo único que puedes decidir es si tú, que tienes la credencial, puedes acceder o no puedes acceder. Pero yo no puedo acceder con mi credencial. Si me roban el teléfono móvil o se pierden, nadie puede acceder a mis cuentas. Y, además, se pueden poner entornos de supervisión con no repudio, es decir, haciendo una pregunta con un OTP. Esto implica que la persona que está supervisando ha tenido que darle el OTP para que haya podido desbloquear la opción. Es decir, que lo puedes complicar todo lo que quieras. Al final, los entornos en los que lo podéis utilizar lo podéis decidir vosotros. Tenéis el SDK, tenéis plugins, tenéis los manuales, las guías, tenéis para probar y crear las aplicaciones y decidís vosotros. De hecho, hemos hecho un concurso de plugins donde vamos a dar 10.000 dólares al que se le ocurra la mejor idea. He dicho 10.000 dólares. ¿Cuántos has dicho? ¿10.000 pavos? 10.000 dólares, tío. 10.000 pavos al que se le ocurra la mejor idea con una integración con Latch para lo que sea, 5.000 para el segundo, 1.000 para el tercero, y si además es estudiante, le vamos a dar una beca de 6 meses para que se venga a trabajar con nosotros a Eleven Pants. ¿Vale? Esto hay una web que es Latch Contest y hemos hecho un vídeo promocional. O le voy a poner a ver si puedo, que dura un minuto y pico. ¿Cuántos no lo habéis visto? Qué vergüenza, me va a dar Dios. Bueno, este es el vídeo, a ver si funciona bien en internet. ¡Ay, no se ve! Vale. Maldito. Bueno, no pasa nada, a ver. Como estamos con Windows, esto es mágico. Maldito. Ahora se descacheará, seguro. ¿Es ese vídeo, a lo mejor? Pues eso ya lo entraste. Sí. ¡Gracias! Hola, me llamo Echema Locho y trabajo en Eleven Pass. Algo no ha salido bien en el último golpe y ha acabado en la casa. Ahora necesito vuestra ayuda para salir de él. Voy a dar un premio económico a aquel que consiga hacer el mejor plugin para LANs, ya que es lo único que he podido ocultar aquí. Es mi teléfono móvil. Espero vuestra ayuda y que tenéis el abanico de Echema Eleven Pass. Bueno, habéis visto la de gilipollezas que me hacen hacer, ¿no? Ante la pregunta que alguno se va a surgir de, ah, estás en la cárcel y no te has escondido el móvil, ¿eh? Era gorro, ¿vale? Si alguien tiene duda. Bueno, son 10.000 dólares más las pruebas, tenéis todas las bases en la web, se llama latchcontest.elevenpass.com y además tenéis hasta el 15 de enero y valen proyectos de fin de carrera, plugins comerciales, lo que queráis, ¿vale? Nos da igual. Al final todo esto es por el dinero, ¿vale? Que es por lo que lo hacemos y lo único que os quiero invitar es que os pongáis a cocinar ya de una vez, empecéis a hacer vuestras propias recetas. Así que nada, mucho más. Ah, para el que quiera aprender más en detalle, la semana que viene hay tres seminarios de 4 a 5 para programar latch en PHP, en Java y en .NET. Una hora cada uno, vía internet, son gratis, buscáis latchtalks y lo veréis. Y a los demás, pues nada, nos vemos en el 2005 en Code Motion, en el final de la trilogía. Gracias.